Y llevando nuestro tema ya más para un mundo donde ya somos egresados, que ya trabajamos en empresas y estamos brindando análisis, sacando un enlace de lo que Marina comenta del mundo globalizado, yo quisiera saber de ustedes qué es tendencia en Latinoamérica en términos de geotecnia, tanto para la parte de minería como para la parte de construcción civil. Quizás partiendo contigo, Joyce, de la escala quizás minera y lo que tú ves, principalmente pensando en ese cambio de mindset. Venimos del mercado, venimos del software y justo ese año tenemos el lanzamiento de Slope 3D que cambia la visión del 2D para 3D. ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Qué cambia en el mercado? ¿Cómo tú ves eso en Latinoamérica? En Latinoamérica lo que veo es que cada vez más los equipos están trabajando interconectados. O sea, el equipo en una minera, por ejemplo, el equipo de desarrollo de mina está siempre trabajando en conjunto con el equipo de hidrogeología y el equipo de geotecnia, medio ambiente. Todos hay, sí o sí tienen que trabajar con interoperabilidad y una tendencia del mercado es que las soluciones también trabajen con interoperabilidad. O sea, no hay cómo trabajar solo con interoperabilidad. O sea, no hay cómo trabajar solo con una solución que no conversa, que no hay interoperabilidad con otras soluciones. Entonces, una tendencia del mercado que yo veo que es muy fuerte es que los datos estén en la nube, que sean accesibles. Y con esta buena onda de trabajar de casa, nosotros tenemos que tener acceso a los datos y en forma de, listo, pronto los datos. No hay que esperar que se reciba un papelito con los datos, que se va a quedar tiempo para comprender lo que está escrito, lo que se escribió, el técnico de campo. No. Y hay los errores también, ¿no? Esto ya se pasó. Con el papelito y después sacar el papelito y escribir en Excel las informaciones. Hay posibles errores ahí en la transferencia de información, ¿no? Sí, claro, Marina. Y hoy no tenemos margen para los errores. Si pensamos en proyectos de infraestructura, de civil, de minera con geotécnica, un error puede significar que vamos a sacar vidas. Entonces, no hay margen para ellos. Los errores son básicos, entonces la tendencia de que se va a campo con su teléfono o con su tablet y saque todos los datos, envíe por la nube para que los chicos que están en la oficina los analicen y empiecen a hacer sus modelos, sus cálculos. Es algo que es una tendencia que no volverá atrás jamás. Creo que la tendencia es que esto a cada vez más se desarrolle. No sé. Es algo que cambió y no hay cómo retrasar. Y mi opinión. No hay vuelto atrás. Así es. No hay vuelto atrás. Yo agregaría que, por ejemplo, los análisis que nosotros llamamos en geotecnia equilibrio límite, que son los tradicionales análisis de estabilidad, van a seguir siendo, o seguirá siendo el rey, porque es, digamos, el que cubre la mayor cantidad de proyectos de infraestructura. Pero hay un valor agregado. Uno de ellos es que estamos en un punto donde vamos a poder hacer análisis en tercera dimensión. Ya se vienen haciendo, pero ahora vamos a tenerlos de manera más accesibles con un software que nos permita interpretar mejor. Entonces eso va a ampliar nuestras posibilidades de interpretación. Y si le sumamos desde lo tradicional la interacción con otro tipo de obras de infraestructura, por ejemplo, ahora todo el tema de las excavaciones subterráneas, ahorita nuestras ciudades son densamente pobladas, no tenemos mucho espacio para construir, entonces tenemos que aprovechar espacios muy pequeños dentro de las ciudades. Eso requiere, digamos, grandes volúmenes de excavación y el tema de las excavaciones subterráneas, la interacción del suelo con las estructuras, desde el equilibrio límite, la determinación de un factor de seguridad, las deformaciones que pueden ocurrir y los cambios dentro del material a lo largo de un proceso constructivo van a ser, creo que, fundamentales. Y agregaría otra línea que es tendencia, no solamente a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, y que tiene que ver con los desechos, las minerías, los relaves, los desechos propios de la minería. Ahora, ahorita, todo el tema de la proyección de estructuras, de presas de relave para este tipo de desperdicios, nos está llevando a una necesidad de entender, de tener mejores herramientas y de entender también mucho del comportamiento. Y así allá va un poco la cosa. Y creo que, como lo dice Joyce, esa interoperabilidad, y digamos, desde SQL, tener como la posibilidad de interactuar con GeoStudio, y eventualmente irse a un programa más avanzado como podría ser Plaxis, creo que ayudará muchísimo, o va a ser muy importante para poder atender fenómenos que son más complejos y que, obviamente, nos están llevando a requerir de mejor información y de tener más conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Creo que en el tema de relaves, me toca un poco que, cada vez más, necesitamos pensar en la cuestión de la vida. La sustentabilidad, no, Joyce tiene un envío de sustentabilidad, puede hablar mucho mejor que yo acerca de eso. Pero, por ejemplo, en la parte minera de Latinoamérica, que es tan fuerte, tuvimos ahí, recientemente, casos de falla en empresas. Entonces, hay también el tema de pensar un poquito más profundamente en esos comportamientos de los materiales. Por ejemplo, se puede ver esa tendencia de modelos de liquefación, o qué es liquefación, ¿no? Estática, dinámica, zonas críticas como Chile, tiene ahí las influencias sísmicas, ¿no? Entonces, creo que en Latinoamérica también se puede expandir, como también ha comentado, de plaxis con herramientas de elementos finitos, para algunos de esos comportamientos donde necesitas, de hecho, tener un entendimiento de desplazamiento, ¿no? De flujo de material. Y una cuestión que me gustaría, bien, me gustaría hacer una pregunta para las personas que están ahí en el chat. ¿Pensas un poquito en la plática que tienen o lo que ven en el mercado? ¿Por qué nos quedamos tanto tiempo solamente con análisis 2D? ¿Cuál es la razón para eso? Porque si piensas, por ejemplo, en los proyectos de hidrogeología, y Joyce puede comentar también, y está mucho más enfocada que yo, y ahí están en el 3D hace mucho tiempo. Leapfrog, ¿no? Los modelos que se generan, y vamos a ver ahí después algún proyecto muy interesante. Y nos quedamos en las secciones, excepciones. Hay, de hecho, la cuestión de la incertitud, pero piensas que la variabilidad espacial y todo, ¿no? Entonces, solo un tema para que puedan pensar un poquito. Porque yo tuve esa misma cuestión cuando finalicé mi maestría, y pensé en el final de mi proyecto, después de escribir casi 300 páginas, pensé, Dios mío, ¿por qué no puedo hacer ese proyecto en 3D? Entonces, es eso. Joyce, no sé si gustaría comentar alguna cosa. Sí, es algo que yo, cuando volví a la área de geotecnia con infraestructura, hace dos años atrás, trabajando, quase dos años atrás, trabajando aquí en Sequent, y fui a una conferencia y miré que la mayoría de los modelos presentados eran en 2D. Y yo quedé pensando, pero ¿cómo se puede trabajar en 2D? Porque para mí era algo común trabajar en 3D con los proyectos de hidrogeología, los proyectos de minería y también los ambientales. Y yo quedé, ¿cómo se trabaja con 2D? Claro, hay un montón de cosas por detrás de todo eso, toda una cultura, un tiempo de maturación también del conocimiento para se trabajar con 3D. Pero también quedé preguntando, ¿por qué no trabajamos con 3D en geotecnia? Me parecía tan más fácil, más claro, para comprender el medio que estamos intentando comprender cuando trabajamos en 3D. Es una buena pregunta para nuestra audiencia, Marina. Yo quisiera como ahí tratar un poco de, mientras nuestra audiencia nos da sus comentarios, creería que, yo creo que es un poco la falta, la falta de ahorita la llegada del software 3D, el que tengamos mejores equipos computacionales, mejores procesadores, nos van a llevar a que haya mayor utilización de ese software, ¿cierto? Y en ocasiones también hay una limitante que creo que puede ser el entendimiento, o sea, pasar de entender algo en 2 dimensiones, un comportamiento del suelo en 2 dimensiones, a la tercera dimensión también requiere de un sustento, digamos, analítico o a nivel de fenómenos. Pero creo que estamos en el punto, en el punto en que finalmente vamos a dar ese paso y será, como dices tú, Joyce, un paso para no mirar atrás, sin dejar, eso sí, creo yo, sin dejar de lado los análisis 2D, porque siguen siendo, los análisis 2D siguen siendo... Es importante, no estoy diciendo que no hagan, están de manos, están juntos. Manos de mano, correcto, sí, no pueden ir, no pueden dejarse detrás.